MIS GATOS Y MIS PERROS MIS GATOS Y MIS PERROS, QUE SON MI FAMILIA, NO PUEDEN CONVIVIR EN LA MISMA CASA. Oye, ¡ah! Ahora tengo cinco animales, tres perros y dos gatos rescatados. Todos tienen un pasado bastante complicado. ¡Ah! ¡No! ¡Maldición! Son muy problemáticos. Mis gatos le temen a mis perros porque mis perros los persiguen como si quisieran devorarlos. ¡Ey! ¡Basta! ¿Cuántos perros tienes acá? Tengo tres. ¿Y cuáles son las edades? Yor tiene... No tengo idea. Rescaté a Portchok de un hogar con mucha violencia. Y Sabu estaba muy, muy enferma y tenía muchos problemas. Son especiales. El que resulta un mayor problema ahora es Eeyore. Eeyore le teme a las personas. A él lo encontré con sus patas lastimadas. Él tiene estrés postraumático y yo... No pude tocarlo por un mes. Cuando se conecta con su lado terrier, parece que fuera un rat terrier. Si encuentro una presa, él no me escucha y tampoco me ve. Los dueños como Tammy son increíbles. Necesitamos gente como Tammy que se encargue de los casos que resultan tan complicados. Sin embargo, cuando conozco a un perro, sí quiero saber la historia, pero también debo tener en cuenta en qué situación está ahora. En cuanto a los perros, hay ciertos códigos de control. Existen órdenes de comportamiento y ellos necesitan aprender estos códigos y órdenes para poder entender qué es lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que vemos que les falta a tus perros, Tammy. Tú habrás hecho un excelente trabajo y ahora tenemos a tres animales atrevidos que toman decisiones que tú deberías tomar. Así que ahora tu trabajo será corregir eso y empezar a controlar de alguna forma sus impulsos. Está bien. Hay que solucionar esto. Y de eso te vas a encargar tú. Nosotros te enseñaremos lo que sabemos sobre el tema, ¿está bien? Pero luego solo dependerá de ti que esto funcione. Ayudaremos a esta familia. Quiero que los perros puedan autocontrolarse, no solo con los gatos, sino en general. No deben ladrar ni morder. Eso se acabó. Cuando ladre alguno de los perros, te pondrás firme y le dirás, tranquilo, no. Luego buscarás su correa y encerrarás a ese perro en el baño durante 15 segundos. Con calma, pero de inmediato. Eso es muy, muy importante. El tiempo es importante. Creo que el ejercicio del ladrido que Zoe me enseñó será complicado. Haremos algún ruido para ver si ladra. Si lo hace, vas a decirle que no y lo llevarás al baño. Bien. No. 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 Ven. Vamos. Adentro. Solo enciérralo ahí, sin miedo, con calma y sin dudar. Muy bien. Buen trabajo, mamá. Bien hecho. Lo entendiste. Y ahora es el primero que ladra. Y eso hace que Izabu y Porkchop hagan lo mismo. Espera 15 segundos. Está bien. Él estará bien. Ya déjalo salir. No le hables y tampoco toques su correa. Solo deja que salga. Lo que hacemos es un ejercicio de insensibilización. Queremos que pierda la sensibilidad a los sonidos que escucha a diario para que entienda que no tiene que reaccionar ante ellos solo porque los escucha. No le muestres esto. Ponlo en tu bolsillo. Eso es por si ocurre el milagro de que no empiece a ladrar cuando yo golpee. Ahí le darás el premio. Ah, ok. Buen chico. No ladraste. Bien hecho. ¡Guau! A esta altura queremos el control total. Este ejercicio es necesario si queremos ver los cambios y tener control sobre el caos de la casa. Buen chico. Ese es el principio de todo esto. Hay que lograr que hagan lo mismo cuando vean un gato por ahí. Sabes, estoy muy ansioso. Adoro a Tami. Ya quiero ver a las gatas y también a los perros. Volvimos para hacer el segundo control con Tami. Ya pasó casi una semana y... Es decir, ha progresado bastante con los perros. Bien hecho, Isabel. Espera, espera un segundo. ¿Recuerdas qué pasó la primera vez que vinimos? Sí, no escucho nada. Yo tampoco. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no es broma. ¿Cómo? Ok, bien. Entonces, ¿ya no nos morderán? Bueno, creo que yo voy a quedarme por aquí. No, yo me quedaré acá. Le dejaré el tobillo lastimado. No, tú eres la profesional. Adelante. Pero estoy herida. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, muchachos? Los perros ya están bajo control. Y las gatas están muy felices en su nuevo gatio. Veremos si los perros pueden pasar por al lado de las gatas y su nuevo gatio sin ninguna reacción. ¡Vamos, mírenme! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hola, muchachos! Muchachos, acaban de pasar cerca de las gatas y no hicieron nada. Ellos no hicieron nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.